Fueron cerca de 400 postulaciones que llegaron al Ministerio de Educación desde distintos puntos del país, todos con la intención de ser seleccionados entre los 16 alumnos y alumnas ganadores, que el próximo 2 de julio visitarán el Observatorio La Silla en la región de Coquimbo. Sofía Durán Cruzat, alumna del cuarto año medio humanista científico del Liceo Bicentenario de Chile Chico, tendrá la misión de representar a los estudiantes de la región de Aysén en esa actividad. Yo soy elegida de la región de Aysén para representar a la región en La Serena, en el observatorio La Silla, para ver el eclipse total de Sol, que va a ser un evento único en la astronomía dentro de este siglo, yo creo, que va a ser muy beneficioso para mí porque va a ser una experiencia única y además de que es una experiencia que solo va a ser en Chile y que se va a poder ver solo en esa parte del mundo. Entonces, es demasiado especial para mí poder haber sido elegida para representar a la región y para conocer este lugar y para vivir esa experiencia con astrónomos y otras personas de Chile que saben sobre esta ciencia que a mí me encanta. El concurso salió hace unas semanas ya y trataba sobre que cada liceo tenía que postular a una alumna o alumno que tuviera algún interés por la astronomía. La estudiante agregó que la astronomía es algo que le ha apasionado hace ya muchos años y este viaje es un aliciente más para su pasión por esta disciplina. He ido a varios cursos, a cursos de verano, a eventos astronómicos, a charlas, he participado en un grupo que se llama Galileo Mobile, he conocido a astrónomos y siempre he estado muy pendiente de todo esto, entonces me estoy muy agradecida de haber quedado y de que me hayan seleccionado porque realmente es un sueño para mí poder conocer más astrónomos y conocer más sobre la astronomía y yo creo que va a ser algo que yo voy a estar ligada siempre en toda mi vida. Sí, son 16, uno por región y todos comparten ese interés por la astronomía, así que va a ser muy interesante conocer a niños que tengan la misma edad que yo, que tengan los mismos intereses, que tengan las mismas preguntas, que nos planteemos como, no sé, diferentes conversaciones, no sé, estoy muy ansiosa por ir y conocer a todas las personas y especialmente conocer a los astrónomos, a las personas que nos van a dar la charla, que nos van a explicar, que nos van a decir todo lo que está pasando porque va a ser una experiencia súper enriquecedora para mí. El jurado para la selección de los 16 estudiantes, uno de cada región del país, estuvo conformado por los tres premios nacionales del año 2018, Fabián Yaksic, Premio Nacional de Ciencias Naturales, Romilio Espejo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnología y Sol Serrano, Premio Nacional de Historia.